Año nuevo, principalmente tenemos un menú que tiene una entrada de jamón natural con ensalada rusa. Tenemos dos platos principales, uno es rabelón de verdura con crema de almendras y el segundo plato es pollo deshuesado del champiñón con papas cuadrille. Después tenemos de postre helado, tenemos una canilla libre con toda la línea Pepsi, juegos sabrizados, vino, cerveza, sidra y hay una mesa de dulces. Aparte de eso tenemos un sector que va a estar destinado para karaoke, pista de baile y demás, así que aparte de una buena cena, como corresponde en Año Nuevo, para festejar y poder divertirnos en familia. ¿Y hay muchas reservas? Hay varias reservas hechas, hay mucha gente que vuelve todos los años en Navidad y en Año Nuevo y hay clientela que se va renovando constantemente, pero desde hace varios años que lo venimos haciendo y la mitad del público más o menos es la cantidad de gente que vuelve a elegirnos. ¿Y en costos? En costos estamos hablando, se divide entre los que no pagan, que son hasta los 4 años, entre 5 años y 12, 300 pesos por persona y de 3 años para arriba, 700 pesos. ¿Hay gente que pide comer a la carta, por ejemplo? Hay alguno que puede llegar a pedir a la carta, pero es uno, yo por lo menos estoy encargado de las relaciones públicas, en la puerta y demás, y uno solo paró con el coche y me pidió unas milanesas con fritas. Uno en 100 personas. Toda la gente que vino, la verdad que estuvo muy a gusto con la cena propuesta desde nuestro lugar. Puede haber algún cambio en especial con alguna persona vegetariana o celíaca. Ese es el único cambio, se puede arreglar eso, eso se arregla, se avisa en la cocina y se le prepara algo especial para la persona que lo necesita. Bueno, y en relación con el año pasado, ¿ha aumentado mucho el valor de la cena? No, hemos aumentado, sí, no tanto, obviamente por una cuestión obvia de economía, porque todas las cosas... Los costos de los alimentos han subido todo el año. Exactamente, los costos han subido, no solo los costos, sino los servicios, luz, gas, electricidad... Entonces, bueno, por una cuestión obvia, nosotros tratamos de ponerlo más al lado de la gente, ¿no? Siempre tratamos de pensar en el público, así que subimos los costos en cuanto a la mínima necesidad correspondiente.